Varios puntos de venta distribuidos en arterias importantes de la capital granmense fueron habilitados para garantizar el expendio de alimentos a la población como parte de las festividades por el advenimiento del nuevo año y el aniversario 62 del triunfo de la revolución. A pesar de las reales limitaciones de recursos la actividad se caracterizó por la variedad y calidad de ofertas según pudieron constatar las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia en un recorrido que realizaron por distintas áreas acondicionadas para la ocasión. En el caso de la venta de mercancía ha tenido participación la agricultura con sus bases productivas con toda la estructura en fin de la agricultura incluyendo acopio con la venta de viandas, de hortalizas, de vegetales, el lácteo con un número de productos también, la ember, el cárnico, la pesca que tiene una participación importante con productos como la tilapia, el filete de claria, todos sus embutidos que son de muy buena aceptación. Las empresas municipales de comercio y gastronomía de los diferentes territorios se han realizado ventas de carne de cerdo al corte, se cumplieron las cifras planificadas, hemos controlado la carne de cerdo, la venta a 5 libras por la libreta de abastecimiento para que sea de una manera organizada y que ciertamente llegue a la mayor cantidad de núcleos y población posible. Aunque la demanda es aún mayor que la oferta, el pueblo agradece esta iniciativa que garantiza que lo que hay se distribuya de manera justa entre todos en estos tiempos de carencias acentuadas. Bueno, estoy muy contenta por lo que planificó el gobierno, yo me voy feliz y complacida porque yo me planifique para esto, me compro mi cervecita y voy para fin de año. Pude comprar salchicha, camarón, picadillo de pollo, jamonada de pollo. Ha sido muy buena, está muy organizada por todas las organizaciones políticas y demás del partido, pienso que la población se siente satisfecha, aunque algunos han hecho godas de anoche, pero ha sido muy buena la respuesta que ha dado la dirección del partido y el gobierno de la provincia. Actividades como esta se realizaron en los 13 municipios de la provincia de Granma con motivo de las festividades en salud el primero de enero. Darle a Díaz Borrero para este espacio.